La Semana de Kiel es el mayor evento velero y la mayor fiesta estival del norte de Europa. Acuden visitantes de todo el mundo. Pero aquí no se trata solo de deporte y ocio. El cambio climático también figura en la agenda de la Semana de Kiel, porque la ciudad, en la costa del Mar Báltico, también está afectada. En los últimos años tuvimos que enfrentar las consecuencias de lluvias muy intensas y prolongadas. Hubo inundaciones en la ciudad. Los integrantes de este grupo también han hecho sus experiencias con el cambio climático. Los representantes de 14 países han acudido invitados por el Ministerio de Exteriores para intercambiar impresiones. Pronto vuelve a manifestarse que el tema reviste carácter global. En una región como KwaZulu-Natal, por ejemplo, tenemos muchas precipitaciones en verano y un invierno seco. Ahora tenemos poca lluvia en verano con calor extremo de hasta 45 grados y un invierno muy corto. Las precipitaciones son fuertes y tenemos cada vez más tifones que llegan desde el sur. Alemania combate activamente el cambio climático y al mismo tiempo hay programas como el de la Asociación del Clima Bahía de Kiel. Esta iniciativa reúne a 20 comunidades y a representantes de la economía, el turismo y ONGs que se ocupan del fenómeno climático. Claro que es importante seguir protegiendo el clima, ahorrando energía, con energías sostenibles, etc. Pero al mismo tiempo debemos adaptarnos, porque las consecuencias ya están aquí y estos efectos aumentarán drásticamente en los próximos 100 años y más allá. Reuniendo a científicos, políticos y funcionarios, intentamos encontrar soluciones a estos problemas. Eso implica la protección de costas y la transmisión de resultados investigativos actuales a las comunidades turísticas. En la región de Kiel, la asociación es un modelo de éxito que tal vez haga escuela. Para mí, lo más didáctico del programa es reunir a toda la comunidad. A partir de ahí surgen conclusiones para la economía, las personas en la región y los defensores del medio ambiente. Lo abarcan todo. El cambio climático es un desafío global. Pero unos primeros intentos de mejora pueden acometerse a nivel local. Lo importante es compartir globalmente las experiencias.